Agustín Trujillo, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, dijo confiar en el alcalde de Aquila, Juan Hernández Ramírez, quien el pasado sábado fue detenido por elementos de la Fuerza Rural tras ser acusado de mantener supuestos nexos con el cártel de los Caballeros Templarios, y aunque dijo no tener información concreta al respecto, afirmó que Hernández Ramírez es gente buena y honesta que ha dado resultados para Aquila. No tengo más información, es una gente buena, es una gente noble, es indígena, yo creo que por supuesto, pero cada quien es responsable de sus acciones, lo que sí tenemos que ver primero de qué se trata, es un alcalde honesto que ha dado buenos resultados para Aquila. Cabe mencionar que además trascendió que tiene alguna responsabilidad en torno a los atentados contra los policías comunitarios de Santa María Ostula. Con información de Violeta Gil, Voz, María Selvarela.